Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se siente el ardor Son noches de ilusiones que como hoy te llaman Y te dicen mi cielo, cada día te quiero más Hay noches de arrebole que incitan vida mía Temblando de emociones me dan pasión Son noches de arrebole que como hoy cualclama Que tienen corazones ansiosos al amor Noche de arrebole como la de hoy Te incitan y te entregan al placer del amor Son noches de emociones, son noches de pasiones Son noches de rubores, llenas de desilusiones de amor Noche de arrebole como la de hoy Si tu amor le doy No necesitan y te entregan al placer del amor Son noches de temores, pero que no tiene dolores Son noches que me llaman, que me empujan, que me impulsan Y me dicen que, que me entregue la pasión Ahora que te he conocido Oye bien lo que te digo Donde vaya yo te sigo mujer, pues mi amor llevas contigo Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole No necesitan y te entregan al placer del amor Son noches de temores, pero que no tiene ilusiones Son noches de ilusiones que me llaman, que me empujan Y me impulsan que, que me entregue la pasión Noche de arrebole como la de hoy Si, como la de hoy No necesitan y te entregan al placer del amor Oye mamá no me llores Mira que te traigo flores Oye olvida los temores Que te imaginaciones a nuestros corazones Y no sé yo a donde va No necesitan y te entregan al placer del amor No necesitan y te entregan al placer del amor Tu cu 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 En el corazón tenemos cuando siento las pasiones Gracias por ver el video